que hoy, lo que es hoy, es 23 de abril, que es día del libro, día de San Jordi, y en Barcelona, desde luego, decenas, cientos, diría yo, de lectores recorren la Rambla en busca de sus autores favoritos para que le firmen sus libros. En 2014 se vendieron, apunten el dato, más de millón y medio de libros, y este año se espera aumentar esa cifra. En un día de tanta lectura, pues no podemos olvidarnos de las personas invidentes. Damos un dato también, en España hay más de 75.000 que no pueden ver, pero eso no les impide practicar la lectura. Y más ahora. Vamos a irnos hasta Barcelona. No sé quién está allí en Barcelona. Carlos, Carlos Madolén, está en Barcelona. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Estás a punto de acabar la carrera de Ingeniería Electrónica y además estás desarrollando un prototipo, el prototipo del primer e-book para personas invidentes. Cuéntanos, Carlos. Buenos días. Buenos días. Pues mira, estamos intentando hacer un dispositivo de lectura para personas invidentes a través del sistema Braille, ¿vale? Pero lo que intentamos dar es una nueva experiencia al lector, ¿vale? De esta forma, el lector tendrá que poner solamente el ledo en la pantalla, el texto irá pasando por pantalla y así evitamos el que él tenga que ir pasando por el texto. Que apuntó que esta es una de las más dificultades que tienen los invidentes a la hora de aprender el Braille. Hasta ahora, ¿cuál era la situación de los invidentes cuando tenían que, bueno, que enfrentarse a un libro? Bueno, tiene varias opciones. Uno está en la línea de Braille convencionales, pero son bastante caras y muy grandes y poco portables. Y luego está el audiolibro, pero claro, digamos que es una voz robotizada que tú no estás conectando con el libro. Es el libro que te lo están explicando. Entonces nosotros intentamos que el usuario conecte con el libro, que él interprete todo lo que quiera decir con el libro. Bueno, esto es maravilloso. Carlos, ya que estás allí, ando de reportero improvisado, cuéntanos cómo está el ambiente por ahí, porque vemos mucha gente, ¿no? Veo mucha gente y, como dice Luis, un día estupendo en Barcelona. Sí, la verdad es que hay bastante gente. Estoy justo detrás de autores que están firmando libros. Y también puntualizamos de que con nuestro dispositivo, todos los libros nuevos que ahora mismo están firmando, el usuario invidente también puede tenerlo en el mismo instante que los demás usuarios. Es una ventaja que proporcionamos muy grande. Pues esto es maravilloso y te damos la enhorabuena por eso. También tenemos por ahí a la jefa, Marino Montero, que está firmando hoy. En Rambla, ¿no? En la Rambla, sí, en la Rambla. Está firmando. Carlos, pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu, no proyecto, sino ya por tu concepto y esa ayuda a los invidentes, ¿vale? Muchas gracias, que vaya muy bien. Muy bien. Feliz San Jordi. Qué magnífica idea, ¿eh? Pues feliz San Jordi a todos.